Música Amigos muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico y yo soy Laurelena Sada como siempre es un placer para mi poder entrar a sus hogares con toda la información en esta ocasión les comento continúan lluvias en gran parte del territorio nacional esto es debido a la persistente entrada de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico lo cual está interactuando con un canal de baja presión que se desplaza por el interior de la República Mexicana esto va a estar generando lluvias de moderada a fuerte intensidad principalmente para Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa en menor intensidad para algunas entidades del litoral del Pacífico Mexicano además este sistema viene acompañado de vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora por otra parte un segundo canal de baja presión el cual se desplaza por el sur del territorio nacional en interacción con la entrada de humedad proveniente del Mar Caribe estará reforzando las lluvias de 75 a 150 milímetros para el sur y sureste mexicano hasta esta tarde Campeche registra 32 grados centígrados Tuxtla Gutiérrez una tarde mayormente nublada el termómetro para Acapulco Guerrero es de 32 grados la Ciudad de México una tarde de 22 grados centígrados en el norte de Monterrey con 32 grados al igual que Tampico Tepic Nayarit continúa con tardes mayormente nubladas Hermosillo Sonoro una temperatura de 35 grados y Los Cabos en esta ocasión registra 32 grados centígrados sobre Sinaloa la temperatura está variando desde los 30 grados sobre el bello puerto de Mazatlán hasta llegar a los 34 grados centígrados en el resto del estado como podemos apreciar predominan condiciones de cielo mayormente despejadas y la Perla del Pacífico durante los próximos cinco días nos está indicando condiciones de cielo que estarán cambiando de mayormente despejadas a totalmente nubladas para el próximo miércoles mismas condiciones de cielo que van a prevalecer sobre Culiacán con temperaturas que estarán oscilando de los 23 hasta llegar a los 36 grados a la sombra sobre Guamuchil precipitaciones la próxima semana así que organice muy bien sus actividades y sobre Guasave cinco días consecutivos podremos disfrutar de un cielo mayormente soleado ya sobre el sector de Los Mochis el día de mañana amanecemos con 24 grados y en el transcurso de la tarde estaremos llegando a los 35 grados a la sombra la fase lunar continúa cuarto menguante su salida a las 21.43 puesta de la luna a las 13.08 minutos salida del sol 6.48 y la puesta del sol a las 19.35 minutos les recuerdo ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún bello atardecer o algún acontecimiento meteorológico esto fue todo por mi parte que tenga una excelente tarde y un agradable fin de semana